La noche de este martes falleció el conocido dirigente comunal Abelardo Jiménez Peraza a sus 89 años de edad. Este gran personaje lo tuvimos en nuestro programa Detrás de las Huellas de la Historia. Nació el 12 de noviembre de 1930 y llegó desde la Candelaria de Naranjo a Pérez Celedón. Fue uno de esos dirigentes que marcaron época. Fue secretario de la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias y parte de la Municipalidad de Pérez Celedón allá por la década de los 70. Llegar a ser síndico de la Municipalidad en el 74, 78. Llegar a ser síndico. Ahí estuve, pero la verdad que al estar en la OPIAP y al estar defendiendo a los campesinos, los que estaban en ese entonces en la Municipalidad no me tenían mucho. Yo no me sentía bien. Fue uno de los fundadores de la OPIAP y en aquel entonces lo recordaba con cariño. El trabajo era muy grande, muy grande. Yo supe lo que fue, efectuar tres asambleas en un solo día. Encontrarme en la ceniza, de ahí, por la mar de la ceniza, por la mar quebrada, y luego terminar con Pacuar, acompañado Jesús Bahía, que era el compañero que me acompañaba en ese entonces con el carro. También tuve el apoyo de Tobías, que me apoyaba en todo, andaba conmigo. Y el compañero Joaquín, porque yo así, esto me dio para recorrer todo lo que fue la reserva indígena. Contó a TV Sur Canal las obras que se concretaron en su amado San Rafael de Platanares. Primero que traje la primera bola. Yo traje la primera bola que se partió aquí. Y esto hicimos ocho contra ocho lo más, porque no ahí teníamos campo. Luego comenzamos allá donde está la iglesia y está la escuela. Ahí hicimos la primera plaza, botando tucas de madera y ayalando tucas ahí, a comida de lugar, para ser la primera placita de fútbol. Luego se construyó la iglesia en el año 53, por padre Manuel Quiroz, y ya nos quitaron de ahí, nos pasaron donde está hoy el día, el gimnasio, el colegio. En nuestra página web, www.tvsur.co.cr, pueden observar la entrevista completa que le hicimos hace unos años. Descansa en paz, don Abelardo Jiménez. Descansa en paz, don Abelardo Jiménez. Descansa en paz, don Abelardo Jiménez. Descansa en paz, don Abelardo Jiménez.